Y ya le he platicado muy temprano acerca de todo lo que pasa con esta reforma, y es que con el voto a favor de Miguel Ángel Yúnez Márquez y la ausencia del emesista Daniel Barrera, que prácticamente no lo dejaron salir ni llegar, Morena y sus aliados en el Senado avalaron en lo general la reforma judicial. Con esto lograron la mayoría calificada de 86 votos a favor y 41 en contra. Ante la falta de tablero electrónico, se hizo la votación uno a uno con el pase de lista de cada uno de los 127 senadores presentes. Hay que destacar que la emesista Alejandra Barrales pedía suspender la votación debido a que Daniel Barrera se encontraba en Campeche, pero que se le interrumpió prácticamente su petición y Fernández Noroña amagó con no permitirle votar. Así se puso. La votación transcurrió con la tribuna tomada desde que inició el posicionamiento de Morena sobre esta reforma. ...7 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictado. Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general y en todo lo no reservado del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Quiero destacar que el voto de los mexicanos les dio 83 votos. ¿Qué hicieron? Pues lo que hacía el PRI y el PAN siempre, comprar voluntades. Compraron a dos prostitutos del PRD y extorsionaron a Yunes. De 83 pasaron a 86. Ese es el voto popular. Tú votaste porque Morena extorsionara. Tú votaste porque Morena cometiera actos mafiosos. Tú votaste para que nos quedemos sin democracia. Quiero que te quede claro lo que hiciste. Votaste por un partido dictador. Así de sencillo. Bueno, ¿qué pasó en todo este brete? Pues vamos a irlo revisando. Hubo de todo, hubo insultos, hubo cotorreo, hubo situaciones verdaderamente aberrantes, extremas, un enfermo que milagrosamente se curó, un secuestrado. Bueno, pues hubo de todo. El poder policial va a traer, va a traer. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! Si no abandonan el salón de sesiones, déjalo ser mi responsabilidad, compañeros y compañeras. Afuera, es su responsabilidad la vida de México. Cuando un receso indefinido se levanta la sesión. Con esta irrupción fue condenada por la oposición, acusando a Morena de no escuchar al pueblo que no votó por ellos y huir de toda la confrontación. Sus aliados acaban de retirar. En lugar de buscar una condición y hablar con ellos, se retiraron. Y nosotros no nos vamos a mover porque vamos a seguir dando el debate y escuchando, por supuesto. Ustedes que están aquí, porque esto para nosotros es solo nuestro deber. No me agradezca, este es nuestro deber. Los valientes son ustedes. Es una llamada de atención muy seria que le está haciendo la gente de México al Senado de la República. Un hecho así no había ocurrido desde hace más de 30 años. En donde al final del día es gente que desde hace semanas, de manera muy respetuosa, ha exigido que se les tome en cuenta y que se les escuche. Obviamente ya llenaron de policías. Increíble, la izquierda, Morena, protegida por policías, cuerpos de seguridad. No quieren escuchar a la gente, no quieren escuchar al pueblo. Todo el día hablan de que el pueblo está de su lado. Lo que no quieren entender es que el 43% de la gente que no votó por ellos también es pueblo. Y que si ellos siguen por esta ruta, van a causar una consecuencia grave en el país. Es que desde temprano la sesión inició con denuncias de la oposición sobre supuestas presiones para que sus legisladores cambiaran su voto. El padre de nuestro compañero senador, Daniel Barreda, ha sido ilegalmente detenido. Quiero decirle con todo respeto al senador Castañeda que miente. Yo sí sé dónde está el senador Barreda porque acabo de hablar con él por teléfono y me dijo que él no está detenido. Es una realidad que están presionando, utilizando a las fiscalías de los estados para obtener los votos que les faltan. Informo a la asamblea que recibimos una comunicación del senador Miguel Ángel Llunes Márquez. A efecto de solicitar licencia para separarme temporalmente de mi cargo como senador de la república, necesito también a usted, llame a mi suplente a rendir protesta y tomar temporalmente posesión del cargo. Es burdo que el senador Miguel Ángel Llunes Márquez no se presentó. Vaya tristeza, vaya decepción. Está traicionando al pueblo de México. Senador Llunes, senador Llunes, ¿cuál le va a ser el sentido de su voto? ¿En qué momento viene, senador? ¡Vamos, vamos, vamos! Les pido respeto. Y no, Marco, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Llunes Márquez. Cobarde y traidor eres tú. Miguel recorrió 12 mil kilómetros en carretera en Veracruz para aportarle un millón de votos a la coalición, para que tú pudieras ser senador, porque tú no aportaste ni un voto a la coalición. No ganaron en Veracruz. Esa primera minoría la hubiera podido ganar sin ningún problema. El exsenador de la República, Yulen Rementería, Enrique Cambrán, hizo cualquier otro senador. Hoy estaría aquí sentado. Y por cierto, no le estaría dando la espalda al pueblo de México. Nadie puede creer en su sano juicio que no hubo una presión indebida, corruptora, del gobierno contra la familia Yunes Márquez. Bueno, pues así se las gastan este tipo de mafias. Les recuerdo que cada uno de estos senadores nos cuesta mucho dinero, cada uno. De uno y de otro partido, de una y otra corriente. Los buenos y los malos, como los quieras calificar. Nos cuestan un lanal para hacer este tipo de numeritos. Bueno, acuérdense que Yunes dijo que estaba enfermo. Ahí vimos al papá Yunes, el pederasta, el criminal. Y bueno, después milagrosamente, cuando cambiaron de sede de la cama de senadores a la casona de Chicotenca, como se le dice, pues milagrosamente se curó, estaba enfermo de las cervicales, pues algo hizo que de repente vuelve otra vez como senador y ahí es cuando se comete esta atrocidad. Quiero que quede claro, fueron 86, no uno, fueron 86 traidores de la patria. 86, que no se te olviden sus nombres, pero obviamente este nombre quedará en la historia. Cuando te refieras a un traidor, cuando te refieras a un violentador, cuando te refieras a un sacatón, cuando te refieras a alguien que no tiene esto, dile, eres un Yunes. Yunes ya se convirtió en un adjetivo para lo peor del mundo. Informo a la asamblea que hemos recibido la comunicación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas a partir de este día. Notifíjese a su suplente el senador Miguel Ángel Yunes Linares. Instruyo al equipo técnico que integre al senador Yunes Márquez para que se reincorpore a sus funciones legislativas. Pero unos minutos después, el mismo Miguel Ángel Yunes Márquez explicó el motivo del porqué desapareció, solicitó su licencia y definió su postura sobre esa reforma. Objeto de un linchamiento público, como creo que pocas veces alguien lo ha sufrido, queriendo hacerme responsable del destino de México como si en mis manos realmente estuviera. Por eso no puedo aceptar que se me quiera imponer el sentido de mi voto. En ningún caso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamón para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Quiero que quede claro qué fue lo que se votó, porque luego hay mucha confusión. ¿Qué fue lo que se votó? Lo que se votó es que ahora Morena, López Obrador, Claudia Sheinbaum, como lo quieras ver, son los dueños de la justicia. Y pueden hacer con eso lo que quieran, con jueces comprados. Si fueron capaces de extorsionar a legisladores, de comprar voluntades, pues imagínense, pueden comprar a quien quieran. Vamos a volver a aquella vieja época de Durazo, del PRI, de la guerra sucia de los setentas y ochentas, cuando te podían meter a la cárcel nada más porque se te pegara la maldita gana. Ahora todos somos presuntamente culpables. Y vamos a depender de alguien que no estudió para juez, que no estudió para abogado, que no estudió para magistrado, y que te va a decir, como si fuera la casa de los famosos, si te quedas o te vas. Ahora la justicia, hagan de cuenta que es la jefa de ese programa, la que dice tantos votos acá y tantos votos allá. Si les crees bien y si no les crees, ni modo. Así de sencillo. Por eso votaron. Esa es la reforma judicial. Y quiero que te quede claro de lo que estamos hablando. Se llama hacer lo que se me pega mi maldita gana. Lo vivimos con el PRI, lo vivimos con el PAN y lo vamos a vivir ahorita. Pues sí, lamentablemente, ¿no? Y el ejemplo que pones es lo más práctico para imaginar la situación de cómo estar ahora, ¿no? Sí, sobre todo a las nuevas generaciones que a lo mejor no les tocó el régimen del PRI. A lo mejor no saben de lo que Leo está hablando, pero prácticamente se vivía así, ¿no? Donde eras violentado, ¿no? Hagan lo que hagas. Le tenías que tener miedo a la justicia prácticamente, ¿no? Porque si te parabas en algún lugar y llegabas, o hacías algún comentario en contra de la política y demás, también era señalado, ¿eh? Hay que decirlo así. Así era antes en los tiempos del PRI. Y parece ser que regresamos a esos tiempos, ¿no? Bueno, pues vámonos a otros temas.